Ha pasado más de una semana desde aquel 7 de octubre cuando la organización terrorista Hamas atacó con misiles a Israel. Y también después de una semana, el gobierno peruano envió un primer vuelo humanitario a Tel Aviv y rescató a 42 compatriotas empadronados en comparación a otros países vecinos que han sacado a más de un centenar de personas varadas. Lo cierto es que no se ha logrado rescatar ni siquiera al 50% de peruanos que se encuentran varados, por lo que el drama de nuestros con nacionales continúa y, sobre todo, al enterarnos también que una familia peruana fue secuestrada por los terroristas durante los ataques del sábado 7 de octubre en Israel. Según cifras oficiales, más de 1.500 palestinos han muerto y unos 6.268 han resultado heridos desde que empezó la guerra, mientras que más de 1.300 israelíes perdieron la vida y unos 3.300 fueron heridos. Este ataque ha sido, dicen los expertos, el más sangriento que ha perpetrado los terroristas contra Israel. Sin embargo, la respuesta israelí no se hizo esperar, pues también vienen atacando la franja de Gaza, territorio palestino, donde viven más de 2 millones de personas en condiciones precarias. Los constantes ataques de Israel contra Gaza ha dejado a esta zona sin agua, sin alimentos, sin combustible y sin electricidad. Es así que, según cifras de la ONU, más de 423.000 habitantes de Gaza se han visto desplazados como consecuencia de la situación actual. Nosotros no podemos acceder a la zona de frontera, obviamente la policía ni el servicio militar nos permite, porque ahí siguen cruzándose, es considerada zona de guerra. Al mismo tiempo, tanto palestinos como israelíes viven su guerra en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, se movilizan a diario contra el bombardeo continuo en Gaza e Israel. Además, en Francia se han desplazado más de 7.000 soldados por todo el país por temor a un atentado terrorista. Lo que se espera, evidentemente, es que termine la guerra. Según la Cancillería peruana, la aerolínea Latam trasladará sin costo a los peruanos evacuados en Israel, dentro de sus vuelos entre Europa y el Perú. Así está la situación en el Medio Oriente. Mientras unos atacan a morir, otros esperan ser rescatados. Aunque parezca difícil de lograr, lo que todos esperamos es que esta guerra sangrienta termine ya.